La Sierra de Alaurín el Grande es, desde hace unos días, el escenario de una nueva variante de la Gran Senda de la provincia de Málaga. Una buena noticia para los amantes de la naturaleza y la actividad física al aire libre. Es un sendero que pasa por la ladera norte de la Sierra de Mijas, que son aproximadamente 27 kilómetros... ...y que comunica Alaurín el Grande con Alaurín de la Torre. Tiene su inicio en el puerto de los pescadores, prácticamente frente a lo que es la urbanización Alaurín Gol... ...pasando por el puerto de la Encina, el puerto de la Graja y hasta llegar a las fuentes Jarapalo. De todo el recorrido, 23 kilómetros discurren por tramos de senda y el resto por tramos de pista, camino forestal o rambla. El desnivel acumulado de ascenso es de 1.670 metros y el de descenso de 1.590. Parte del recorrido transcurre por el núcleo urbano y se estima que tiene una duración de unas ocho horas y media. Es un sendero de una gran riqueza paisajística, donde nos encontramos pinos muy antiguos, de gran frondosidad... ...y por supuesto tanto fauna como flora, muy destacables de nuestra sierra y de nuestro entorno. La Gran Senda es un proyecto de la Diputación de Málaga que en sus 35 etapas pasa por 51 municipios... ...y suma 700 kilómetros. Esta de Alaurín al Grande supone una inversión de 15.000 euros en acondicionamiento y señalización del sendero. Y desde el Ayuntamiento se valora positivamente esta apuesta. Nosotros también esperamos que en los próximos meses se puedan acometer o se puedan anunciar... ...otro tipo de actuaciones que vengan a enriquecer el recorrido que se va a llevar a cabo... ...por estos 27 kilómetros de esta Gran Senda. Nuestro agradecimiento por supuesto a la Diputación Provincial, al Área de Medio Ambiente... ...y nuestra disponibilidad y disposición para poder acometer cuantas mejoras sean necesarias. Esta ruta senderista ya está en marcha. Las personas que quieran recorrer la de Alaurín al Grande, junto a otras de la provincia... ...pueden adquirir una credencial en la web de la Gran Senda... ...con la que podrán obtener un diploma acreditativo.